El primer debate presidencial entre el candidato republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en la Universidad Hofstra en Nueva York será el evento de campaña más difundido y visto en la historia de Estados Unidos. Se estima que más de 100 millones de personas seguirán el debate a través de las distintas plataformas disponibles. El debate, que será moderado por el periodista Lester Holt, se transmitirá en vivo por las cadenas de televisión abierta y de cable. Bajo el hashtag DebatesNight, debates 2016 y debates, las principales redes sociales Facebook, Twitter y YouTube transmitirán en vivo en sus plataformas donde las cadenas de televisión y radio también podrán interactuar con los usuarios y conocer sus opiniones sobre el debate en tiempo real. Los otros dos debates presidenciales se realizarán el próximo 9 de octubre en la Universidad de Washington y el 19 de octubre en la Universidad de Nevada en Las Vegas.